La hermana del señor presidente, oiga usted se salva coño porque no está en Singapur, habladora, oiga pero que daño le han hecho a este país y usted no vio, oiga esta charlatana del diablo y que llorando, que mi esposo y yo, mira oiga pero que país, ay mi hija dale gracias a Dios que usted nació en esta jungla, en Singapur hace rato que usted había estado ahí en el paredón, muerta, usted, el empresario, un grupo empresariado que fueron los que apoyaron a Danilo, por casualidad, oiga pero, oiga, presenta al país y al mundo que debió llevar esta copa de agua mi hija para que te le echaran la cabeza porque las lágrimas no te salían, por más que empujaste, por poco se te salen los ojos, porque no hay manera, ni de cocodrilo te salió, oiga pero, presenta al país y al mundo, por lo que el pueblo votó, por lo que el pueblo votó, presenta ahí la número uno que se llama llorar, adelante. Yo tengo una familia, yo tengo una empresa, yo tengo un hombre, yo soy un ser humano como cualquiera de los otros que hablan a Dios, y no es verdad que esos blogueros, esas gentes de las redes, miren sus corazones, oren a Dios, no quieran hacer de su ejercicio, el ejercicio para matar vidas, para dañar morados, porque la familia que uno no le pide permiso, para venir a su escenario y sufre junto con uno también. Es muy difícil, a veces, uno quisiera, yo no quería ponerme en condición de víctima porque yo soy un ser humano, yo no puedo, yo no puedo desprenderme de mi, de mi conocimiento de ser humano que soy. Yo hice este programa especial para esta mujer, un ser humano, usted lo cura la droga, y ya, que ser humano, vamos a ver a las personas que le compraron la mochila, y las personas que en general están al lado de mí, y ustedes van a ver a esos hombres, ustedes no van a decir si no están hablando mentira, ustedes a mí no van a decir si, si antes de que ella salir, se puso de acuerdo con ellos. Esos dos también, que hicieron campaña a favor de Danilo Medina, por casualidad no le llegaron la mochila, los textiles, creo, con Danilo Medina. Vamos a ver la explicación que ellos dan, pero miren la vacilación que tienen para hablar, porque ellos sabían lo que había detrás de eso. Adelante, señor director. Los recursos del Estado para beneficio particular se ha convertido en una tendencia en el país. Es una lástima que cada vez estemos asistiendo a este tipo de práctica, que no se limita al tema de este tipo de recursos, sino que también así se hace con los empleos administrativos del Ministerio de Educación, que le entregan a cada quien, a cada dirigente, a cada funcionario importante, una cantidad. Mientras que el coordinador de participación ciudadana es partidario de que la Junta Central Electoral realice una investigación al respecto, ya que entiende que si se comprueba la acción que se le imputa a Lucía Medina, estaría violando el artículo cincuenta y nueve de la recién aprobada ley de partidos. ¿Quiénes son los responsables del uso de recursos del Estado para promover actividades personales? La diputada por San Juan de la Maguana y hermana del presidente de la República, Danilo Medina, podría ser acusada de asociación de malhechores y desfalco por violación a los artículos ciento setenta y uno y dos sesenta y cinco del Código Penal Dominicano. La afirmación es del abogado Plutarco Jaques, quien sostiene que también sería pasible de demanda el ministro de Educación Andrés Navarro y el director de Bienestar Estudiantil, René Jaques. Dice el Código, los funcionarios públicos empleados que se apropien de bienes del Estado y le den un uso distinto para el que le fue entregado, cometen de falco. Ellos cogieron el dinero, la mochila era para entregársela a estudiantes y que hizo el ministro de Educación y René Jaques le dieron un uso distinto porque se le entregaron a Lucía Medina, aunque ella diga que no, ella fue quien entregó esa mochila en un acto público, por lo tanto ella está cargando hoy día con el cuerpo de delito. Jaques pidió al Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, que ordene una investigación para que se establezcan responsabilidades. Ponga ahora a lo que le dieron la mochila, mire qué fasantes son esos dos. Sálvense mijo, que ustedes no están en Singapur tampoco, que ese sistema sí es verdad. Se ha mostrado que si no se matan dos o tres, no cambien los países. Adelante, señor Euclid. Todo el mundo está esperando una respuesta de ustedes como suplidores. Bien, soy Felipe Isa, gerente de la empresa, nosotros, de la empresa Stone Blue. Nosotros fuimos una empresa que vendimos las mochilas a la señora Yomayra. Nosotros, la señora nos contactó por teléfono y luego su esposo fue, se acercó a nuestra empresa a hacer una cotización formal, la cual la hicimos y luego procedimos a fabricar las mochilas en la empresa. A raíz de todo esto, nosotros hicimos nuestras tagaciones y en el área de producción se cometió un error con el tema del logo, porque nosotros hacemos mochilas con logo y sin logo. Nosotros les fabricamos a varias empresas privadas, incluyendo a Educación. Entonces, había una prisa con la producción de esas mochilas y por un error de producción, ellos tomaron mochilas con el logo de Educación y mochilas sin el logo, por lo que se fueron varias mochilas con el logo de Educación. Por eso estamos admitiendo públicamente y asumiendo el error que se cometió en el área de producción. El mismo que ustedes están diciendo aquí, está diciendo pésima, aquí al lado de mí. Oiga, y pedimos excusa. ¿Qué excusa, coño, maldita rata? ¿Por qué es un país que no sirve? A excusa, con los cuantos del Estado. Y esta maldita llorando. Yo, es una mujer de valores. ¡Qué valores, coño! ¡Esto es para ahí no se respeta! ¡Mira cómo este ratón! ¡Maldita mierda esto! Por eso no apostaban que este programa iba a tener tres años. ¡Hoy! ¡Este ratón está hablando mentira! ¡Coño, procurador del diablo! ¡Haga algo! ¡Me disculpan! ¡Es que me siento indignado! ¡Oiga, ¿qué dice este señor? Bueno, fue un error y ya. ¡Y ya! ¡Fue un error y ya! ¡No va a pasar nada! ¡No va a botar estrés! ¡Ponga ahí, Eucri! La que usted me recomendó. La número cuatro. Adelante. Como bien sabe el ministro de Navarro, yo no pedí mochila, yo compré. Yo compré. Mareo, mareo. Mareo, mareo. ¡No va a pasar nada! ¡No va a pasar nada! ¡Mareo, mareo! Y yo simplemente quiero informarle a los medios de comunicación que yo siempre voy a hablar con la verdad. Con la verdad. Porque... Y conoceréis la verdad. Y la verdad nos hará libres. Mareo, mareo. ¡No va a pasar nada! 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 Mareo, mareo. Hay una cancioncita que se llama La Vaca. Una cancioncita La Vaca. Udabe esto, General Pensi. Va La Vaca que tiene testado. Adelante, señor director. La política se ha puesto que la vida internacional. Que leche, tan gorda. A que edad, la vaca. Con tan buena teta. Qué empré. Tan placa. Qué animal. Tan bueno. Qué animal. Tan manco. Si le ponen hierba. Si le dan descanso. Unos quieren al mulano. Otros quieren al doctor. Unos son independientes. Otro de la oposición. Otro de la oposición. Todo por el bien supremo. Se quieren certificar. Pero la calificada. Es la vaca nacional. De leche. Tan gorda. La queda. La vaca. Con tan buena teta. Qué empré. Tan placa. Qué animal. Tan bueno. Qué animal. Tan manco. Si le ponen hierba. Si le dan descanso. La teta. Ahora. Vamos a presentar. Yomaira. Nueva versión. Esa nueva versión. Yo le voy a poner a Zaya. Versión Zaya. Vamos a ver la nueva versión. De Yomaira Medina. Adelante señores. Yo tengo una familia. Yo tengo una empresa. Yo tengo un hombre. No soy un ser humano. Como cualquiera de los otros. Que habla en la misma. Y no es verdad. Esos blogueros. Esas gentes de las redes. Miren su corazón. Oren a Dios. Adiós. No quieren hacerle su ejercicio. El ejercicio para matar vidas. Para bañar morales. Porque las vidas que uno. No le pide su el universo. Para venir a su escenario. Y sufre mucho como uno también. Yo tengo una familia. yo tengo una empresa yo tengo un hombre y yo te quiero tomar y yo te quiero chupar yo tengo papá vampiro mire vamos por el ok póngame santo dios póngame la que se llama corrupto porque eso es que se merece una mujer como esta adelante que estamos haciendo las pavos adelante vamos a unirnos dominicanos que esos corruptos hay que sacarlos vamos a unirnos dominicanos que esos adultos hay que abarcarlos nos queremos saludar lo que sabe con amor escuchen en esta letra póngame mucha atención vamos a unirnos dominicanos que esos corruptos hay que sacarlos vamos a unirnos dominicanos que esos adultos hay que abarcarlos ahora quiero referirme al pueblo dominicanos nos queremos pelear mucho menos haitianos vamos a unirnos dominicanos que esos corruptos hay que sacarlos que todos se paren para porque vamos a cantar el himno nacional del pld usted puede quedar separado bueno, párate Sáya yo me voy a poner mi mano ahí el himno nacional del pld adelante Ocri dame ponerme en atención pon el himno nacional del pld compañeros y compañeras de pie vamos a escuchar el himno del partido de la liberación dominicana yo me voy a poner mi mano yo me voy a poner mi mano yo me voy a poner mi mano aquí se aquí se hay gato compa y ratón me voy ponlo ahí para el país y el mundo aquí se hay gato adelante aquí se hay gato compa y ratón me voy huyendo para el mayor los gatos están bien también los jurones los que están mamá y compay somos los ratones me voy aquí se hay gato compa y ratón me voy huyendo para el mayor hay gato hay gato hay gato de angora siempre han habido gato nunca como ahora aquí se hay gato compa y ratón me voy huyendo para el mayor tienen los coimillos como los león y entre maladrones más guapos son aquí se hay gato compa y ratón me voy huyendo para el mayor que se llama monja pónganmela en doble pantalla para irme para la pausa aquí se hay gato es lindo el padre miau mírala ahí pónganme en doble pantalla para yo irme para la pausa y yo no tengo mochila pónganmela ahí en doble pantalla bueno aquí hay una mochila de Salvador porque tú decís verdad que son mochilas verdad mírala ahí aquí no hay truco ni nada pero como yo tengo mochila y esta mujer es una santa déjeme yo ponerme aquí aquí que está espérate este lado que está ella ahí para irme para la pausa como la ñoña no tiene mochila como mi hijo no tiene mochila entonces déjame yo ay incarme aquí yo me veo así señora santa lucía yo mayra medina yo sé que tú eres grande yo sé que tú fuiste la creadora de un disco llamado que te pasa chiquillo que te pasa me dicen en la escuela me preguntan en mi casa hasta ahora lo supe de repente cuando iba a pasar la lista tú no tuviste presente la de la mochila azul ¿quién? esa misma que dice ay mi hijo yo soy una madre de valores la de los ojitos de colores lucía por favor una mochilita yo sé que tú eres una santa lo único que te pido para ir para la pausa que no diga ministerio de educación que tú eres una santa y la de los ojitos la de los ojitos Más...